No creas que voy a reírme de tu comentario imbécil Tú ya no me convenciste, ya no hay forma de cambiarme Sé que tengo mal carácter, me dieron muchas razones Para entregar mi odio a esta vida de desastre No vengas a molestarme porque tengo mal carácter No vengas a molestar porque te va a ir muy mal No vengas a molestarme porque tengo mal carácter No vengas a molestar porque te va a ir muy mal No voy a pedir disculpas por mis equivocaciones Que te importa mi conducta, todas mis contradicciones Y aunque no consiga nada, voy a seguir caminando Así es como nos gusta, todo el día divagando No vengas a molestarme porque tengo mal carácter No vengas a molestar porque te va a ir muy mal No vengas a molestarme porque tengo mal carácter No vengas a molestar porque te va a ir muy mal